¡Suscríbete al canal! 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 ¿Te tiras la cara para repetir lo que piensas o qué? Porque no tienes los... Pidiéndome consejo y pidiéndome... Estoy harta de que te tires de humilde, que te tires de bueno. ¿Hasta cuándo te vamos a hacer caso con esta ma... ¡Dime! Eso es parte de ser humilde para que lo aprendas. ¡Humilde no es el que le falta que comer por las noches! ¡Humilde es la persona que lo demuestra! O sea, que me he dado a besos porque crees que soy una prostituta, ¿o qué es lo que te pasa? Y no te pegas porque me expulsas del maldito reality, pero si pudieras te zampo una... ¡Cachetada para que sepas! ¡A que te queres marcar la mano de por vida y te acuerdes de mi... ¡Oh! ¡Nunca subestimes a una mujer y te lo dijeron! ¡Humilde! 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 ¡Humilde!